Quería hablar de esta tarde sobre un aspecto científico o distintos aspectos científicos que son importantes en el mundo actual y están relacionados con el cambio climático. Uno de los efectos del cambio climático es el impacto que tiene sobre lo que se denomina en tiempo extremo. Y digamos que para afrontar esos problemas, para la toma de decisiones, la toma de políticas, lo intentamos enfocar dentro de una disciplina que sería el análisis de riesgos, la gestión de riesgos que incluye una fase de toma de decisiones. El tema está elegido por varias circunstancias. La primera es que en estas elecciones que hacen de años, pues el año pasado fue el año de la química y se hablaba de soluciones para un mundo sostenible. Este año es el año de la energía sostenible para todos y el próximo año, el 2013, será el año internacional de la estadística. Y las tres disciplinas que aparecen ahí están relacionadas con el tema que hemos mencionado del cambio climático, en el sentido de que las tres disciplinas principales son los modelos físico-químicos, la estadística y finalmente sería la geografía, que no está ahí representada. Y luego la energía sostenible está relacionada porque cuestiones relacionadas con el cambio climático se deben al consumo que hacemos de combustibles fósiles. La otra razón por la que me gustaría hablar de este tema es, primero, el programa sobre riesgos de la Comunidad de Madrid que gestionamos y, bueno, pues que habla, digamos, o que estudia, que persigue distintos campos del análisis de riesgos con distintas aplicaciones y una de ellas son distintos problemas relacionados con el medio ambiente. Y, finalmente, en la actualidad hay un organismo que es la EASAC, en la que está la Real Academia, que está preparando un informe sobre el tiempo extremo que, bueno, va a alimentar la estrategia de adaptación de la Unión Europea que está prevista que salga a la luz en el año 2013, en la primavera del 2013. Entonces, bueno, es un tema bastante oportuno. Bien, hay distintos informes globales sobre los riesgos, los problemas de la sociedad en estos momentos. Y he escogido tres o cuatro para ilustrar el punto que hay que hacer. El primero es un artículo, bueno, un libro, un documento sobre la gobernanza del riesgo en la que se identifican una serie de agentes, factores, problemas que pueden afectar a nuestra sociedad. Y entre todos hay, bueno, pues distintos agentes físicos, químicos, biológicos, las fuerzas naturales, etc. Y hay varios de ellos que están relacionados con lo que queremos hablar. Pues, por ejemplo, cuestiones relativas a sequías, riadas, las altas temperaturas, los contaminantes ambientales, etc. Y también otros efectos más complejos, como sería, como afectan a las infraestructuras críticas, etc. Otro informe que utilizamos bastante son los informes del Foro Económico Mundial. Todos los años hacen un ejercicio interesante que es el Informe Anual de Riesgos Globales, en el que, digamos, que de nuevo identifican los riesgos principales de la sociedad e intentan hacer un mapa de lo, digamos, lo graves que son esos riesgos. Un mapa en términos de lo probable es que se produzca una de esas amenazas en un horizonte, pues que suele ser de 10 años, y el posible impacto que puede tener, digamos, el impacto esperado que podría tener. Y, bueno, de nuevo, vienen a distinguir riesgos económicos, riesgos geopolíticos, riesgos ambientales, sociales y tecnológicos. Y entre los riesgos ambientales, pues, aparecen el tiempo extremo, que es el tema central, sequías de desertificación, escasez de agua, etc. Y ven que, bueno, pues, tienen que estar en verde claro, serían, digamos, que cuanto más nos movemos para acá es peor. Y, digamos, que estos riesgos estarían en una zona importante. Cada año hacen una, este sería del año 2012, hay una clasificación de los riesgos ambientales y aparecen, pues, cuestiones relativas a, bueno, pues, no se consigue reducir, bueno, siguen creciendo las emisiones de gas de invernadero, etc., etc. Digamos que van identificando los problemas. Hay un ranking anual, pues, dependiendo un poco de lo que ocurre cada año, pues, los expertos a los que se consulta, pues, están más implicados en una serie de problemas. Por ejemplo, el año pasado hubo bastantes referencias a cuestiones de tipo ambiental. Este año son más cuestiones relacionadas con la crisis económica. Y para acabar esta introducción, digamos, porque esto es un problema importante, bueno, pues, este es un libro de un, yo utilizo ese libro mucho con mis estudiantes, que, bueno, el título es un poco pomposo, viene a ser Soluciones de los grandes problemas del mundo. Y, bueno, pues, Lomborg introduce, bueno, identifica 23 problemas, vale, 23 problemas de la humanidad referidos a economía, medio ambiente, etc. Y entre los, digamos, entre los 23, pues, hay, pues, 7 u 8 que están relacionados con lo que estamos mencionando. Pues, la contaminación, cambio climático, degradación del suelo, falta de agua potable, movimientos migratorios, tal vez producidos por este problema, etc., etc. Bien, he escogido, para acabar esta, digamos, introducción a Lomborg, porque este es un tema muy polémico, ¿vale? Es un tema con mucho, digamos, muchas discusiones en torno a este tema. En primer lugar, hay, bueno, hay, digamos, hay un consenso bastante generalizado científico, y que hay, bueno, hay un cambio climático y está producido por la actividad del hombre. Y, si quieren tener una aproximación desapasionada, hay un informe de la Royal Society británica, que, bueno, en 10, 12 páginas resume muy bien la evidencia científica que hay, lo que, digamos, sobre lo que hay ciertas dudas todavía, sobre lo que hay que hacer más investigación, etc., etc. Pero el resumen vendría a ser ese. Pero digo, ha habido muchas discusiones de tipo político, hay, digamos, como si dijesemos negacionistas del cambio climático, escépticos y gente a favor, ¿vale? Científicos a favor. Y, bueno, un ejemplo sería el, bueno, el título es bastante, digamos que este sería uno de los primeros autores que habló del cambio climático y de un efecto que luego hablaremos, que es el del palo de hockey, que luego veremos, pero el título habla de las guerras del clima. Supuesto que aceptamos que el cambio es climático, nos preguntaríamos qué hay que hacer, ¿vale? Y ahí he puesto dos películas que quizá hayan visto, una sería Una verdad inconveniente, que, bueno, digamos que, en cierta forma, exageraba los efectos del cambio climático para llamar la atención del público y pedir una acción urgente, ¿vale? Y luego hay una visión un poco más escéptica que dice que sí hay cambio climático, pero digamos que muchas de las medidas que se proponen en realidad es simplemente es quemar dólares, ¿vale? Y habría otras formas de hacerlo, pues habría otras formas de aproximarse y un ejemplo sería este otro documental. Entonces, digo, es un tema muy debatido y con, digamos, con debates muy calientes. Lo que voy a hacer ahora es intentar focalizar el tema en Europa, ¿vale? Porque es, digamos, que todos estos datos son del estudio que EASAC está haciendo con participación de la academia. La mayoría de los datos que van a aparecer vienen de uno de los participantes del proyecto, que es Múnich Rey, que es una empresa de reaseguros, de seguros y reaseguros, y, bueno, que tiene, digamos, la mayor o la mejor base de datos de catástrofes naturales. Y aquí hay una serie de figuras relativas al periodo 1980-2010 sobre catástrofes naturales. Primero, para enfocar el problema globalmente, bueno, pues están por continentes el número de catástrofes naturales relacionadas con el tiempo y, bueno, pues en general se ve que la tendencia es creciente, ¿de acuerdo? Hay cosas curiosas, probablemente se debe a la falta de datos obtenidos, pero en Sudamérica y en África, pues parece que hay efectos menores. Pero, bueno, lo más relevante es, pues, la tendencia creciente de estas catástrofes, que incluyen fenómenos meteorológicos, sucesos de tipo climatológico, como temperaturas extremas, sequías, etcétera, y sucesos de tipo hidrológico, como riadas, etcétera, etcétera. Nos centramos ya en Europa, que es lo que nos interesa en el estudio, que se está preparando y, bueno, pues hay una serie de sucesos que han producido pérdidas, se han producido unas 150.000 muertes por estos fenómenos en estos 30 años, unas pérdidas globales de 415 billones de euros y, bueno, las pérdidas aseguradas han sido menores. Y aquí se incluye, además de los tres fenómenos que he mencionado antes, los relativos a terremotos. Bien, si se ve, digamos, los costes, lo que nos cuesta esto, se ve que, bueno, la tendencia es creciente cuando se hace, bueno, pues un análisis es bastante sencillo lo que se hace aquí, pero, bueno, pues si ajustamos una tendencia, pues se ve que es creciente, tanto en el caso de las pérdidas globales como las pérdidas aseguradas. Y aquí hay una pequeña lista de, digamos, las 10 catástrofes naturales más costosas, ordenadas por las pérdidas globales que estarían aquí y, bueno, pues aquí distinguimos la ola de calor del 2003, por ejemplo, que tuvo asociado unas pérdidas de 60.000 personas en varios países, sobre todo en Francia, Italia y Alemania. Pero, bueno, están terremotos, riadas, que fue, digamos, unas riadas en ocho días en el centro de Europa, que, bueno, fueron costosísimas, ha habido deslizamientos de tierra, tormentas de invierno, etcétera, etcétera. Finalmente, los seis países en los que más catástrofes asociadas al tiempo se han producido y uno de ellos sería España, en este periodo de 1180-2010. Y aquí lo más interesante es, aparte de, digamos, los costes considerables para nuestras economías, es interesante ver el, digamos, que la, y esto es importante, la diferencia en, digamos, la mucho menor adopción de seguros o toma de seguros en los países del sur, en Italia y España, si lo comparamos con Alemania, Francia, el Reino Unido y Suiza. Esto es bastante importante. Bien, estos serían un poco los datos, los datos de los últimos 30 años. El tema global del que hablamos es de cambio climático. Es un campo en el que hay mucha incertidumbre, incertidumbre en distintas direcciones. Por eso son relevantes los métodos estadísticos. En primer lugar, y, digamos, lo que dirían los negacionistas del cambio climático, del cambio climático global, sería que se producen cambios del clima sin intervención humana, ¿vale? Pero hay mucha incertidumbre sobre esto, digamos, que no hay una cuantificación, es bastante incompleta. Otro problema que hay es que, digamos, para los métodos estadísticos estándares, es que aunque se habla de experimento, del impacto o la influencia de los hombres, de las personas, sería la influencia antropogénica, bueno, pues realmente no es un experimento como hablamos en diseño de experimentos, por ejemplo. Y para, bueno, para tratar este tema, digamos, para estudiar este fenómeno, tenemos observaciones, ¿vale? Observaciones históricas y paleobservaciones, y también modelos físicos, pero ambas están sometidas a fuertes incertidumbres, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es un campo en el que hay mucha incertidumbre, como ya he mencionado, y eso es parte de la, digamos, del debate que hay. Bien. En esquema, el argumento del cambio climático es, se resumen esas tres frases, es mucho más complejo, pero básicamente el clima parece que está cambiando, ¿vale? Bueno, está cambiando. La actividad humana ha producido un incremento en CO2 y en otros gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es bueno, hasta cierto punto, digamos que lo que estamos haciendo es inducir un mayor efecto invernadero y, por tanto, hay calentamiento y eso va a conllevar que tengamos que cambiar nuestros estilos de vida. Y, bueno, además, el efecto humano ha tenido que, hemos cambiado los usos de suelo, la deforestación, etc., que también tiene, bueno, digamos que los impactos están relacionados también con ese problema. Y, finalmente, hay una serie de argumentos científicos y modelos computacionales de gran escala que sugieren que el cambio climático se debe al impacto antropogénico, al impacto de los hombres. Como si dijásemos, se ejecutan una serie de modelos complejos físicos y, si no se incluye el efecto del hombre, no se explican lo que está ocurriendo. Y, básicamente, lo que dicen es que se predicen algunos aumentos de las temperaturas medias globalmente bajo diferentes escenarios y de forma consistente. Es decir, que hay distintos modelos. Digamos, los efectos son, en detalle, son diferentes, pero todos predicen que hay un aumento de la temperatura media. Y ahí tengo, ahí pongo un par de ejemplos para que se vean, digamos, que se hacen diferentes predicciones con los distintos modelos, pero todos son consistentes. Y aquí, por ejemplo, está lo que se llama la sensibilidad del clima y hay, pues, no sé, como 15 o 18 modelos. Son todos diferentes. Digamos que la predicción que hacen es, bueno, pues va a ir desde, pues, digamos, esto sería un grado y llegamos aquí hasta 7 grados, pues cada uno de esos 18 modelos hacen predicciones diferentes de cuánto va a aumentar la temperatura media. Y aquí está el otro ejemplo. Este es lo que antes había mencionado, lo que se llama la curva del palo de hockey, que lo que hace es, bueno, por varios modelos, bueno, con ayuda de datos, digamos que se reconstruyen las temperaturas hacia el pasado, aquí estaría hasta el año 1000, ¿vale? Y, bueno, pues, aparte hay datos, a partir de cierto año hay datos disponibles, ¿de acuerdo? Y se dice que es curva de hockey porque es un palo de hockey. Aquí, como os dijésemos, es más o menos plano y aquí se produce la subida. Y, de nuevo, estos son distintas reconstrucciones, hay como 10 o 12 modelos ahí presentados que son diferentes, ¿vale? Pero globalmente dan el mismo patrón, hay un comportamiento y luego hay una subida de las temperaturas. ¿De acuerdo? Bueno, la forma de tratar, digamos, alguien podría decir, bueno, pues, pónganse ustedes de acuerdo, ¿vale? Hay, pues, no sé, 18 o 20 equipos haciendo diferentes predicciones, aunque son, más o menos, viene a decir lo mismo. Y la forma de hacerlo es, podemos hacer una media de modelos, hay una serie de métodos estadísticos que, bueno, pues, nos ayudan a, digamos, a poner en conjunto todos estos modelos. Bien, el esquema no es una cadena causal, pero el esquema que tendríamos es, entonces, que hay una serie de, pues, fuerzas sobre el clima que tienen un impacto, que impactan el clima, el clima impacta sobre el tiempo y el tiempo tiene una serie de impactos sociales. Y en estas, digamos, en estas fuerzas, en estas fuerzas, pues, entrarían las emisiones de los hombres, ¿vale?, de gases, pero también entraría, pues, la radiación solar, que es otra de las, digamos, factores que se proponen como explicativos del cambio, pero tendrían también en su efecto los volcanes, algunos volcanes, las emisiones que hacen, la agricultura, los usos agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Había dicho antes que había incertidumbre y podemos ver esto como una cadena de incertidumbres, en realidad, un buen esquema sería, que usamos es, pues, hay una primera cadena, el estabolón de la cadena, que son las emisiones, que tiene un efecto aumentando las concentraciones, estas tienen un impacto sobre el clima, sobre el tiempo, estas tienen una serie de impactos sociales y esto pone en riesgo a los individuos. Y nosotros podemos intentar corregir esto, si vemos que hay un problema, evaluando esos riesgos, introduciendo una serie de políticas e intentando impactar sobre el sistema. Bueno, pues, todo esto, cada uno de estos eslabones tiene incertidumbres, hay incertidumbres, bueno, pues, no sabemos, tenemos incertidumbres sobre la cantidad de emisiones que producimos, cuáles son las, digamos, cuáles son las reacciones biológicas, químicas y físicas, cuáles son los impactos, hay incertidumbres sobre los impactos sociales, hay incertidumbres sobre las preferencias y los valores sociales. Entonces, digamos que toda esa cadena de incertidumbres hace que el problema, bueno, pues, esté sometido a debate. ¿Vale? Pero, digamos que no debe paralizar, tanta incertidumbre no debe paralizarnos, sino que, bueno, pues, lo que pide es, pues, métodos de toma de decisiones que nos permitan trabajar con esa incertidumbre. Bien, entonces, en el informe este de EASAC que estamos elaborando, se focaliza justo en el tiempo, digamos, el clima, el cambio climático está, bueno, pues, se asume, ¿vale? Y qué impacto tiene, y eso es, digamos, está algo más discutido, qué impacto tiene sobre, pues, lo que sería el tiempo extremo, sobre las olas de calor, sobre las olas de frío, sequías, las precipitaciones intensas y riadas sobre tormentas de viento, etcétera, etcétera. ¿Vale? La idea es, bueno, se recoge toda la información y se hace un, bueno, pues, resúmenes del estilo, pues, por ejemplo, en nuestra zona, en la región mediterránea, pues, lo que está ocurriendo, y, bueno, pues, hay una serie de estudios estadísticos y conclusiones, pues, la temperatura está creciendo, la temperatura máxima está creciendo, la temperatura mínima está creciendo, la lluvia está disminuyendo, y hay periodos más largos y más intensos y más secos de verano. Algunas de estas cosas tienen malos, las consecuencias son negativas, ¿vale? Pero algunas son positivas, por ejemplo, el que crezca la temperatura mínima, pues, hace que el riesgo de helada sea menor, y eso es, así que hay unas cosas que son buenas, otras son malas. Y lo mismo para otras zonas de Europa. El impacto, también se hace una revisión de los impactos, y tiene impactos sobre las vidas humanas, como ya hemos visto, pueden dañar las infraestructuras, hay cambios en medio ambiente, se pueden producir, eventualmente podrían producirse migraciones, hay competición por recursos escasos, la calidad de agua se reduce, la demanda tiene un impacto muy grande, eso es la demanda energética, las cosechas se ven afectadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo más interesante es que es, digamos, es como si dijásemos, el cambio climático está aquí, va a estar con nosotros, y tenemos que hacer algo, ¿vale? Y hay que hacer algo. Entonces, digamos, el siguiente capítulo sería discutir las estrategias de adaptación y mitigación, ¿vale? Y como ya decía, es fundamental la estrategia, bueno, digamos, el informe este intenta alimentar la estrategia de adaptación para el año que viene, que a su vez, en cierta forma, pues tendrá cierto impacto sobre las distintas estrategias nacionales de adaptación, y esto es importante, porque cada país tiene, digamos que, que el cambio climático es global, ¿vale?, pero afecta de forma diferente a distintos países. No se ve demasiado bien, pero aquí, si comparamos España, pues, predominan los colores amarillos que van asociados a temperaturas extremas, sequías, etcétera, si lo comparamos, pues, por ejemplo, con lo que ocurre en Alemania, donde predominan los verdes que se asocian a tormentas, por ejemplo. Entonces, cada país tiene que hacer su estrategia, y bueno, pues España tiene una estrategia que probablemente, bueno, pues, se vea corregida, pero bueno, hay una estrategia ya que es del año 2007, y probablemente se vea corregida. Bueno, una estrategia de aquí al 2020, pero se entró con el 2007 y se vea corregida. Bien, algunas de las cuestiones que se discuten de estrategias de adaptación y mitigación, pues, por ejemplo, la Unión Europea se plantea una serie de impuestos sobre emisiones de CO2, digamos que se propone desarrollar desarrollos tecnológicos para mejorar la eficiencia energética, hay que desarrollar nuevas políticas de seguro, hay proyectos de ingeniería muy interesantes, y ahora mencionaré alguno, hay que mejorar los servicios meteorológicos, y asociados a ellos los sistemas, sistemas de alerta temprana, desarrollar mapas de vulnerabilidad, en algún caso habrá que relocalizar a la población, hay que desarrollar infraestructuras más seguras, esto estaría relacionado con la ingeniería, hay que investigar en todos estos temas, hay que informar al público, por ejemplo, qué hacer en anteaulas de calor, utilizar redes sociales para apoyar a grupos vulnerables, etcétera, etcétera, cambios, en general cambios en estilos de vida. Bien, voy a mencionar tres pequeños ejemplos, el primero es Holanda, digamos, cómo está operando Holanda para adaptarse al cambio climático, esta es una foto de Rotterdam, el puerto de Rotterdam, el mayor puerto de Europa, que está, la mayor parte de él está bajo nivel del mar, y este es un ejemplo, bueno, la última gran inundación que hubo en Holanda, en el 53, murieron 1.800 personas, es decir, que es un país que está, digamos, que sabe, es un país que básicamente, la mayor parte de su territorio está ganado al mar, y saben vivir con las riadas y las inundaciones, y es donde están probablemente los mejores ingenieros hidráulicos e hidrológicos del planeta. Bueno, pues Holanda, digamos, que ha lanzado un proyecto muy ambicioso de adaptación al cambio climático, por dos razones, primero, porque se produce el cambio climático, va a subir el nivel del mar, este es el nivel actual, y es lo que se espera en uno de los escenarios del cambio climático, y en segundo lugar, porque en este nuevo territorio ganado, hay, digamos, zonas de gran valor, pues nuevas ciudades, donde se produce gran riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha iniciado un proyecto, digamos, que se ha hecho una evaluación de riesgos, y visto, pues, pues se ha lanzado un proyecto, de aquí, digamos, para proteger el país en los próximos 200 años, con unas inversiones tremendas, año a año, de aquí a 100 años, con, pues, no sé, cuestiones como es ganar más terreno al mar, bueno, subir los diques, y bueno, hay distintas soluciones de ingeniería tremendas, digamos, que hay que proteger el país. Este es otro ejemplo, hay, digamos, esquemas, hay investigadores que lo que están estudiando es en qué tecnologías es más interesante, es más útil invertir, en qué tecnologías que favorezcan el cambio climático. Y es interesante mencionar, pues, que se utilizan, no solo, digamos, los modelos de cambio climático, etcétera, sino que también, digamos, que se utilizan opiniones de expertos, modelizadas a través de probabilidades subjetivas, y bueno, pues, hay todo un, hay todo una, digamos, grupos que están dedicando a ese tema. Y el último, tercer ejemplo, sería un proyecto de riesgos, análisis de riesgos CM, que sería más dirigido a aprovechar la mejora de las predicciones meteorológicas, para mejorar la eficiencia energética. Y el ejemplo sería un proyecto para, pues, una compañía aérea que hicimos, y la idea es, la idea que se intenta hacer es, qué cantidad de fuel hay que poner en un avión, ¿vale?, que viene, por ejemplo, a Barajas, para intentar que no tenga que hacer lo que se llaman diversiones. Cuando llega un avión a Barajas y está, bueno, muy congestionado, bueno, tiene que hacer una operación que se llama de, bueno, de hauling, y tiene que hacer, dar vueltas, ¿vale?, alguno probablemente lo haya experimentado recientemente, porque cada vez hay más problemas en Barajas, ¿vale?, y bueno, pues, lo que hacen es, es dar vueltas en esta dirección, ¿vale?, una o dos vueltas, hasta que ya tienen, entonces, el problema es, si no llevan fuel suficiente, tienen que ir, tienen que aterrizar, pues, en lo que se llama el alternativo, en Zaragoza o en Valencia, entonces se plantea el problema de decisión al despegar el avión, es cuánto fuel cargamos, justo para evitar esas desviaciones, entonces se plantea un problema de decisión, es cuánto fuel ponemos en el avión, en función de la que tengamos que hacer, pues, puede ocurrir que tengamos que irnos a otra, etcétera, etcétera, bueno, hay toda una serie de modelos de costes, y en función de la predicción, digamos que esta sería la predicción que hacemos del tiempo que tenemos que esperar, y en función de eso tomamos una decisión, ¿vale?, pues, si hacemos, actualmente, esta línea aérea opera con, como si dijésemos, una política plana, quiere decir que siempre ponen, pues, para aguantar 20 minutos al llegar a Barajas, entonces, si utilizamos información del tiempo, hacemos una predicción, probablemente basada en una predicción meteorológica, tenemos mucha más información, y logramos políticas mucho más flexibles, que hacen que, bueno, gastemos menos combustible, menos combustible, y bueno, eso sería un pequeño ejemplo de adaptación y mitigación, teniendo en cuenta, pues, las predicciones meteorológicas, ¿vale? Bien, los tres ejemplos que he mencionado, se incluirían, dentro de una disciplina, que es el análisis de riesgos, el análisis de riesgos, lo que hacemos es, bueno, intentamos hacer análisis, pues, para gestionar los riesgos, y básicamente, lo que hacemos es, identificamos las amenazas que tenemos, y las evaluamos, viendo cuál es su relevancia, la probabilidad de que ocurran, y luego hacemos gestión de riesgos, que es, intentamos ver cuáles son las actividades, que nos ayudan mejor a mitigar esas amenazas, y finalmente, bueno, pues, comunicamos esos riesgos, a las personas que toman las decisiones, y a los participantes. El análisis de riesgos se utiliza, para distintas actividades, y digamos que, en el contexto que decimos de cambio climático, todas ellas serían relevantes, pues, por ejemplo, para gestionar riesgos de una instalación existente, o propuesta, el ejemplo sería, la instalación de los diques, por ejemplo, en Holanda, ¿vale? Pues, con análisis de riesgos, vemos que la instalación actual no es suficiente, y diseñamos, una nueva instalación, basada en gestión de riesgos. Se utiliza para el desarrollo de regulaciones, pues, se utilizan varios ejemplos, para demostrar que cumplimos con regulaciones, o para demostrar que necesitamos mejorar. Bueno, se ha utilizado en juicios, en litigios, y bueno, pues, como investigación científica. Y básicamente, el proceso que se seguiría es, empezamos determinando los objetivos, en general sería, mantener la eficacia de una organización, la eficacia operativa de un ángel. Identificaríamos las amenazas, evaluaríamos las amenazas, consideraríamos las alternativas, y seleccionaríamos el mejor tratamiento, implantaríamos la decisión, y evaluaríamos, y revisaríamos el proyecto. Gráficamente, el problema queda descrito con un modelo gráfico, como el que, ahí básicamente, lo que tenemos es las amenazas, que pueden tener unos costes. Estas son las posibles intervenciones, que nos permiten, o bien reducir la probabilidad de las, de las amenazas, ¿vale? O bien reducir su impacto, ¿vale? Pero además, tienen costes. es decir, los holandeses están invirtiendo un billón de euros, cada año, cada año, de aquí a, bueno, en 100 años, ¿vale? O sea, tienen unos costes. Globalmente, bueno, el, digamos, el sistema tiene unos costes intrínsecos, y globalmente tenemos todos los costes, que serían la suma de los costes bajo condiciones normales, los costes, si se produce una, una de las amenazas, y los costes asociados a la intervención. Y queremos ver la mejor, digamos, de estas decisiones que tenemos, cuál es la mejor intervención, ¿vale? Eso es lo que querríamos ver. Bueno, pues, se construye una serie de modelos, eh, interesantes, y, bueno, que es lo que, que es lo que nos permite, pues, resolver ese tipo de, de problemas, de forma, eh, bueno, sistemática. En, en este campo, es muy importante mencionar dos, dos factores, que lo hacen más difícil, es un campo muy complicado, pero hay dos, eh, eh, dos fenómenos que lo hacen más difícil, aún. Y el primero es que hay, tenemos que tratar con lo que se llaman sucesos, tratamos con sucesos extremos, hemos hablado de temperaturas extremas, la máxima temperatura, la máxima lluvia, etcétera, etcétera. Son fenómenos inusuales, y lo que tenemos que hacer es predicción de lo que no hemos visto, predicción de lo inusual. Tenemos una pequeña historia de riadas, y tenemos que hacer cuál es la máxima riada, en los próximos 50 años, ¿vale? Ese tipo de. Entonces, lo que utilizamos es, eh, modelos de sucesos extremos, ¿vale? Y el otro problema, que tenemos es que hay una gran incertidumbre, hay un, ya hemos visto la cadena de incertidumbres que había, y no hay incertidumbre en los modelos, los distintos modelos, hacían predicciones consistentes, pero diferentes de unos a otros. y para eso utilizamos técnicas que se llaman de medias de modelos, ¿vale? Técnicas. Y lo que tenemos que construir es políticas robustas, o deberíamos intentar construir políticas robustas. Digamos que son políticas que se comportan razonablemente bien, en frente, en distintos escenarios. Entonces, esos son dos factores que hacen un poco más complicado a la gestión de riesgos estándar en este contexto que estábamos diciendo de, bueno, cambio climático, etc. Bien. Y un problema muy importante, y es, menciono, es como dijésemos, es un área más suave, no es lo anterior a, fuertemente cuantitativo, esta es una parte más suave, más psicológica, es la cuestión de percepción del riesgo. Básicamente el mensaje es, si no, si el público, si no percibimos algo como un riesgo, no lo aceptamos, y, bueno, pues nos va a dar igual que nos digan, o si los políticos no perciben algo como riesgo, pues no van a actuar. ¿Vale? Por eso, antes mencionaba, el, digamos, el debate que hubo, bueno, pues, si hay cambio climático o no, y si, si puesto que hay cambio climático, ¿qué hacemos? Y había puesto, puse dos, las dos, digamos, los dos documentales en cierta dirección, y uno de los documentales era la, una verdad inconveniente, parte, digamos, o sea, quizá fue exagerado el, el, ese documental, pero parte de ese, digamos, parte de lo bueno de ese documental fue que llamó la atención sobre este problema. Entonces, la percepción del riesgo es importante, pero viene influenciada por, pues, heurísticas que tenemos en nuestras cabezas, en siglos de evolución, factores contextuales, y hoy hablaré sobre todo de, de esto, este es un tema muy interesante también, pero mencionaré, pues eso, los, los factores que, influyen en cómo percibimos el riesgo, que están asociados con los familiares que somos con un problema y la situación de riesgo, si lo controlamos o no como individuos. Y esto afecta bastante a este problema justo del, del, del cambio climático. Bien, hay muchos estudios que revelan que hay distintos factores que afectan a cómo percibimos el riesgo. Y ahí he puesto ejemplos. Hay gente que es, es muy fan del Bungie, bueno, de hacer, Bungie Jumping los sábados, pero se pone a la energía nuclear cuando es mucho más, más, tiene más riesgo el Bungie Jumping que la energía nuclear. Los riesgos asociados a volar en avión son mucho menores que ir en coche y prácticamente nadie, hay gente que no le gusta conducir y que se niega, pero prácticamente nadie tiene miedo a ir en coche en condiciones normales, pero hay mucha gente que tiene pánico a volar en avión. Y, bueno, pues muchos y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en esta sala jugamos a la lotería de Navidad a pesar de que la ganancia esperada es negativa. Entonces, y en todo eso influye la percepción que tenemos del riesgo. Bien, hay riesgos más aceptables y menos aceptables en función de una serie de factores que sean contextuales que se han identificado. En función de si es voluntario o no, en función de si está bajo nuestro control o está fuera de nuestro control, en función de si es conocido o menos conocido, en función de si es un riesgo natural o si es producido por el hombre. Y todo eso, bueno, pues pueden imaginar el efecto del, bueno, en el caso del cambio climático, pues es impuesto y por tanto nos lo, bueno, podría deber ser voluntario impuesto, pero es impuesto, no está bajo nuestro propio control, bueno, es equitativo porque todos estamos afectados, es antropogénico, es nuevo, entonces hace que en principio, bueno, pues sea un riesgo menos aceptable. Y luego hay una serie de factores que, digamos, que dan miedo, que meten miedo, que asustan y que hacen que, pues, digamos, que nos preocupe más ciertos problemas. Pues sería, pues, el caso de que sea involuntario, el origen del riesgo no es familiar, como sería, es un riesgo producido por el hombre, es un área que no está bien entendida por la ciencia, como ocurre en este caso, hay opiniones contradictorias, afecta a nuestros hijos y a las generaciones futuras, además que esos factores de miedo hacen que, bueno, pues, bueno, pues, un riesgo digamos que, bueno, se aumente el riesgo. Bien, esto es importante porque la gente solo, las personas solo respondemos a las amenazas que percibimos y no aceptamos, ¿vale? Y, bueno, pues, y puede ocurrir que si tales percepciones no son adecuadas podemos malgastar esfuerzos por tomar o proponer medidas de protección y comunicar riesgos. Y puede que algo de esto esté ocurriendo en estas cuestiones del cambio climático, en el debate que antes mencioné. Bien, entonces, en este caso, la percepción pública del riesgo puede no acoplarse a la opinión científico-técnica, esto puede ocurrir, y la percepción riesga de los políticos puede no acoplarse a la opinión científico-técnica y también podría estar ocurriendo y, bueno, pues, esto da un problema de comunicación considerable que introduce una serie de problemas, ¿vale? Bien, si tuviésemos que, digamos, introducir un marco organizativo para gestionar riesgos en la sociedad y, en particular, en el caso del cambio climático, bueno, tendríamos que tener un marco para evaluar riesgos, modelizar los riesgos y construir escenarios. Tendríamos que tener en cuenta, como ya he indicado, la percepción de los riesgos y las decisiones que se puedan tomar y, bueno, pues, para eso, pues, hay que tener en cuenta la percepción del público, la diferencia que puede haber entre expertos y público y eso daría lugar a una serie de estrategias de gestión y a una cooperación público-privada. Bien, entonces, como esas estrategias en general de gestión de riesgo, pues, incluiría, pues, como ya he mencionado, dar información, dar incentivos económicos para que la regulación, pues, introducir una serie de estándares, la compensación en algunos casos, la introducción de seguros e impuestos. Y, bueno, digamos que aquí tendríamos toda una cartera de posibles estrategias que tendríamos que evaluar y cuál es su impacto en la sociedad en general y cuál es el impacto en las partes interesadas en el problema. Como ejemplos de estrategias, se podrían poner incentivos económicos, pues, por ejemplo, reducir las primas de seguros para los que adapten medidas para reducir tales pérdidas, sería una posible aproximación, combatir la miopía, ¿vale? Muchas veces, muchos decimos esto no me va a ocurrir a mí y al final a veces nos ocurre y una posibilidad sería usar préstamos a largo plazo sobre la propiedad junto a reducciones en las primas de seguros. También es importante cómo comunicamos los riesgos. Pues, por ejemplo, la gente está más dispuesta a llevar cinturón de seguridad si les decimos que hay una probabilidad 0,33 de tener un accidente en un periodo de 50 años, ¿vale? Es una probabilidad alta, ¿vale? Si le decimos que en cada viaje solo tenemos una probabilidad de 10 elevado a menos 5, ¿vale? Esta es una probabilidad que es tan pequeña que la, bueno, pues la despreciamos, ¿vale? Y esta es una probabilidad bastante alta que entendemos, ¿de acuerdo? Si tenemos que elegir la forma de explicar pues eso o más en el caso del caso climático es pues hablando de riadas, por ejemplo, la gente está más dispuesta a comprar seguros en una zona afectada. Si se dice que hay una probabilidad de 1 a 5 de una riada en 100 años, en los próximos 25 años que 1 a 100 en el próximo. ¿Vale? Esta es una probabilidad muy pequeña y no, esta es una probabilidad grande y entonces en consecuencia compramos seguros. Y las probabilidades hay que presentarlas utilizando comparaciones concretas, por ejemplo, controlamos bastante lo que serían riesgos de accidente en automóvil, ¿vale? Y la gente necesita entender las decisiones en contextos de riesgos que entiendan. Y, bueno, pues hay que, lógicamente, se tiene que involucrar el sector público y, bueno, pues la Unión Europea y los distintos países están desarrollando sus estrategias. Hay que desarrollar estándares, pero hay que aplicarlos bien, por ejemplo, los códigos de construcción y las, digamos, todos los sistemas de ayuda post-desastre. ¿Vale? Tenemos ejemplos recientes en España que no han funcionado bien, por ejemplo, en el terremoto de Lorca que hubo. Las dos, ahí fallamos. Bien, y para acabar, bueno, he explicado un poco los problemas asociados al cambio climático y al tiempo extremo, las decisiones que hay que tomar, ¿vale? Y hay que invertir dinero, pero es un, digamos, que es, digamos, que no es el único problema que hay en, no es el único problema al que nos enfrentamos. Ahí puse los 23, vuelvo a poner los 23 problemas con los que empecé. Algunos están relacionados con el cambio climático, pero hay otros muchos en el día de hoy, pues probablemente el problema que más nos preocupa es la crisis económica, ¿vale? Hay muchos otros problemas, hay problemas de terrorismo, hay problemas de desigualdades, problemas de falta de educación, etcétera, etcétera, etcétera. y el mensaje fundamental es que, bueno, tenemos que elegir, tenemos poco dinero y tenemos que invertir en unas cosas o en otras y la, digamos, que las oportunidades se nos plantean para tomar las decisiones que, bueno, que desemos tomar. Y muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!